Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias abrimos el casting para Got Talent 8. El talento no tiene fin y ya estamos en busca de más talento que sorprenda a público y jurado. ¿Quieres formar parte del programa? ¿Tienes algún talento que mostrar a los demás? Estos son los pasos que tienes que seguir. Toma nota de las dos opciones que tienes. Online, entra en este enlace y accede al casting de Got Talent 8. Teléfono, también puedes llamar al siguiente número telefónico mayor que 806.516.655. Asterisco Servicio de ocio y entretenimiento prestado por Digitaran S. LU ABDO. Correos 47.081 CP 28.033. Madrid. Coste máximo por minuto, 1 euro con 20 céntimos desde red fija y 1 euro con 58 céntimos desde móvil. IBA INCL. En atención al cliente 900.907.084. Reclamaciones, adcliente arroba digitaran.com. Mayores de 18 años, ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.